Tu piensas solamente en hacer el amor Y me ablas al oído subiendo el calor Yo quiero simplemente perder la razón Y bailaré contigo esta nueva canción Me quema el movimiento, acelera el motor Te vuelvo con mi cuerpo caliente en sudor Me mueves con el ritmo de tu corazón Siérdete con mi amor Porque no hay nada mejor en el mundo Que recorremos de cerca y profundo Enamorarse en un solo segundo Es lo que debes ser Porque la vida se nos pasa corriendo Como una estrella fugaz en el cielo Yo te prometo esta vez ser eterno Por siempre te amaré Caricias de una luna serán tu pasión Detestigo la luna en esta ocasión No sirven los papeles, los jueces y Dios Invades mis sentidos, no tengo control Me quema el movimiento, acelera el motor Te vuelvo con mi cuerpo caliente en sudor Me mueves con el ritmo de tu corazón Siérdete con mi amor Porque no hay nada mejor en el mundo Que recorremos de cerca y profundo Enamorarse en un solo segundo Es lo que debes ser Es lo que debes ser Porque la vida se nos pasa corriendo Como una estrella fugaz en el cielo Yo te prometo esta vez ser eterno Por siempre te amaré Por siempre te amaré Porque no hay nada mejor en el mundo Que recorremos de cerca y profundo Enamorarse en un solo segundo Es lo que debes ser Porque la vida se nos pasa corriendo Como una estrella fugaz en el cielo Yo te prometo esta vez ser eterno Por siempre te amaré